hola chicas como están bienvenidos un día más a mi canal el vídeo de hoy es sobre este look está inspirado en Selena Gomez ya que la semana pasada sacó su nuevo vídeo vayan a verlo si no lo han visto de kill me with kind que está buenísimo este a raíz del vídeo me puse a ver fotos y noticias y vi que tenía este look de la Metcala entonces me puse a recrearlo y aquí lo tienen por esta me encanta muchísimo porque son ojos oscuros o ahumados este le doy un toque de color como siempre lo hago porque me gusta que se ve todo en oscuro los labios nude que me encantan este color de Ofra es buenísimo es un nude perfecto es mi nude perfecto y bueno espero que les guste y vayan a ver el vídeo empezamos preparando la cara y para eso utilizamos el L'Oreal Infalibre primer este lo aplicamos en toda la escala y cuello dando masaje sir usamos primer para evitar que entre tanto maquillaje a la piel y para que nos dure más el maquillaje la base usamos el de Stirlauder Relent Light String que lo voy a mezclar con el Face Body foundation de MAC en el tono NC20 porque la de Stirlauder que es el tono 2 fresco es para cuando estoy bronceada entonces lo mezclo y le bajo un poco el color lo aplicamos en todo el rostro en esto estoy usando la brocha de Real Technique Buffing Brush este en movimientos circulares en todo el rostro que no quede en línea acuérdense que tiene que dejar la cara lisa que no quede en línea por eso tienen que hacer movimientos circulares para eliminar esas líneas que quedan de la brocha recordemos bajar la cara hasta el cuello y atrás las orejas para no parecer una máscara para que no parezcamos que estamos todo redondo sino que combine toda nuestra piel para corrector vamos a usar uno de mis favoritos que es el de Fit Me de Maybelline en mi tono es Vente Light pero acuérdense que tiene que ser un tono o dos más claro que su piel para darle la luminosidad al rostro y además tiene este este de Fit Me de Maybelline es de alta cobertura y por lo tanto cubre bien las ojeras con la paleta de contorno y corrector de MAC voy a agarrar esos dos tonos de marrón que es el marrón que la combinación de esos dos es el marrón perfecto para un pierre porque si no es muy oscuro y el otro es muy claro entonces los mezclo y lo voy a usar en los puntos para ahí como una especie de sede del inicio del cabello hasta la mitad de la cara para hacer más cachete la nariz para perfilarla y en lo que es en la mandíbula debajo de la mandíbula y en la frente para darle más profundidad al rostro y conseguir el acabado de Selena Gomez que tiene esa color como canela en el rostro que le da que le da una sensación de salud así que por eso aplico y después voy a difuminar con la Beauty Blender el corrector y el contorno ahora para sellar el contorno voy a aplicar el natural bronce del rímel en el tono 020 sunshine y lo aplico con la brocha de riel tecón ni foundation brush y dije brocha así como si fuera argentino uruguayo y después voy a agarrar la brocha power brush para difuminarlo mejor e integrarlo acuérdense que los productos en crema tienen que siempre estar sellados con polvo para que duren más a lo largo del día y si son de piel grasa les recomiendo sellar toda la cara con polvo compacto y si son de piel seca nada más que la zona T que es donde se suele engrasar más la piel usé la paleta de Victoria Secret en el iluminador para sellar la cara como rubéur usé la paleta de ELF este en el color que ven ahí más melocotón más ese con el que me estoy aplicando porque Selena no usa colores tonos fríos sino tonos cálidos por eso usé este y así lo mezclo con el bronce y pareciera que tuviera una cara más saludable un color más saludable en la piel después como un iluminador usé la sombra blanca de LAC color en esta paleta ese que están abriendo y lo apliqué en los puntos altos de la cara que son debajo del ojo o arriba de la mejilla, la nariz, el arco de cupido y listo acuérdense que para iluminar el rostro pueden usar cualquier cosa que cualquier sombra que tenga brillo no necesariamente tiene que ser iluminador o eso igual con los blushes pueden jugar con el maquillaje las cejas voy a usar el INSPIRE LR GIRL en el tono medium que voy a tener este tengo un vídeo grabado con un la impresión de la paleta de él y esta de L.A. Girl, que fueron mis últimas compras. Y lo que hago es combino las dos sombras y lo aplico. Empiezo en la mitad de mi ceja y después lo que me sobre lo pongo alante, que es donde tiene que ir menos, donde no necesita tanto polvo. Y de resto lo voy a la peino. Este es el pincel de Real Technique Lash Brow Groomer. Y después voy a sellarlas con el de Maybelline Brown Drama en el tono Universal Brown. Y después vuelvo a usar el pincel porque me quedó como un poco gramoso. O sea, tenía mucho exceso de producto del Brow Drama. Entonces lo acomode con eso. Para preparar el párpado utilizo Garniel Rolón en el tono 01 y lo difumino con el dedo anular para tapar las rojezas o imperfecciones que uno tiene en el párpado. Y agarre mejor el producto que vamos a aplicar. Para empezar a difuminar voy a usar el color beige de la paleta que es mate. Lo voy a aplicar en todo el rostro, pero me voy a focar más en la cuenca. Que esto va a ayudar a que se difuminen mejor las sombras de los colores que vamos a poner. Acuérdense que vamos a hacer un ojo ahumado, por lo tanto necesitamos una buena base para difuminar. Apliquen la cantidad de producto que crean necesario. Como color de transición voy a usar este color ladrillo. Este es de Elear Color, se llama terracota. Y lo voy a aplicar en la cuenca, ya que ese va a ser mi color para difuminar. Pueden usar cualquier otro color que se asemeja, o un marrón, o negro. Si van a hacerlo todo negro, pueden dejar, pueden aplicar un gris e ir difuminando. Vuelvo a la paleta de Elear Color. Agarro el negro que está en la esquina inferior. Y lo voy a ir con el A Shadow Shutter de Elear Color. Lo voy a ir poniendo poco a poco, dando golpecitos, difuminando. Hasta alcanzar el color que quiera. Acuérdense que el ahumado es dependiendo del nivel de color. Ahí me equivoqué, porque me emocioné. Pero no se preocupen, que con el color terracota que usamos antes, el de hacer color, vamos a ir arreglando ese error y no va a pasar nada. O también pueden agarrar las toallas desmaquillantes, o algún desmediente, y quitárselo y corregirlo. Como me he estado acostando con este pincel, pasé a uno más pequeño, más definido. Y ahí van a ver que voy a ir mezclando con el terracota, para que no se mete tanto el negro que me equivoque. Después ven que en el otro ojo empecé con el pincel más negado, para ir decidiendo que no me he pasado lo del otro ojo. Acuérdense que las brochas son sus herramientas para mi brocha. Mientras mejores brochas tengan y aprendan a usarlas, no van a quedar sin maquillaje. Así que vamos muy distinto a lo que traemos, difuminando, hasta alcanzar el color que deseamos, por eso vamos de pincel al otro, difuminando, quitando, poniendo color, para alcanzar los colores, y el difuminado que queremos. Ves que ahí está bastante medio, y después voy a difuminar eso, para que quede muy gris, en vez de tanto tonel. Acuérdense que se llaman un saldo nomad muy sutil, es algo muy oscuro, a pesar de que digamos, una herramienta de una tonel. El consejo que les haya, cada tonel, mantiene la herramienta de un buce y su tri. Si su estrellas que usan, una herramienta de tu amor, se pueden cambiar un parque, y pensar con los sures limpios. Gracias. Para iluminar el arco de la ceja vamos a usar el iluminador de la paleta del brow kit de ceja y lo aplicamos en el arco y arriba para así resaltar esa paleta y darle iluminosidad. Para el ácido interno de la ceja vamos a usar el mismo iluminador que usamos para el rostro del blanco, para la paleta interna como veis que estoy aplicando, la aplicamos ahí y difuminamos para que no se olvide. Ahí estoy retocando con el mismo color la punta de la ceja. Para la parte inferior del ojo, voy a usar el negro y el negro es aplicarlo y difuminarlo con el mismo color. Y llevo la iluminador hacia arriba. Esa iluminador que me dice que es un iluminador ojo de la boca, lo que pasa es que la doce con el mismo ordenador de la paleta para aplicar la limpieza de sol y no lo que se espesa, sino que queda así muy aguda. Y vamos a aplicar el producto igual que antes hasta el color que desea. En cuanto a la mascarilla como esta, le usamos un rostro que se adentra un chino negro o negro y aplicamos el producto igual que se rellenan movimientos de zigzag y las pastillas nuevas como si quieren. Hay gente que traer lo bril que pasa, ya no solo usar pasta más pastillas, las pastillas en las alturas, en las alturas, en las alturas, en las alturas, en las alturas de la pastillas, en las alturas, en las alturas. Y ya no sirven aplicar, sino que no sirven en las alturas. y ahora ya uso el tanus nut que convenio con su piel con la tonta le voy a usar el de vikers que tal vez voy a mencionar que me encanta estoy enamorando así que me recomiendo también con la suave y voy a visitarlo en un poquito y voy a visitarlo y también voy a visitarlo Gracias por ver el video Bueno chicas, eso fue todo por hoy Así que espero que les haya gustado Si quieren que siga recreando el look de personajes Déjenme algún comentario No olviden suscribirse y darle manito arriba Hasta la próxima